¿Qué pasó con paquetings ahí? ¿Don Güero? Casi no lo reconocí. No, no, aquí no me digas, don Güero. Aquí soy el hormiga. ¿Cuántos puntos tienes acumulados, hormiga? Mira, ahorita ya estoy logueado aquí en la aplicación de Gana Más Lana. A ver. Tengo como 20 mil puntos. Dame 10 paquetes de pastor, dame dos de boneless, dos paquetes de servilletas. Más pastor. A ver, ¿tú eres mi papá o qué para estarmelo contando? ¡Dámelo! No, pero es que ya casi se acabó el inventario. ¡Pide más! Ese no es mi problema. Esa es tu bronca. Don Güero, tenemos que hablar. Hormiga. Creo que ya tienes suficientes puntos. Suficientes. Yo te voy a decir cuándo tengo suficientes puntos, cabrón. No creas fidelidad. Yo soy fiel a tu negocio. Yo nada más vengo cuando lo necesito. Sí, pero es la tercera vez que vienes hoy. Todavía no es ni medio día. Relájate, cabrón. ¿Te quieres tomar un tecito? Yo me tomo un tecito de manzanilla contigo. Ponme 40 cajas de té. Sin duda eres nuestro mejor cliente. Pero la gente está empezando a hablar. Está diciendo que estás abusando de la aplicación. ¿Entonces para qué inventan una aplicación donde puedo acumular puntos y cambiarlo por descuentos aquí en el Carnemart? A ver, para de mamar que tu lengua raspa. Ponme todo lo que te pedí. Quiero ver mis puntos luego. Solo estoy preocupado por ti. ¿Por qué no vas a una de esas reuniones de aplicaciones anónimas? Yo sé que así dejaste el Tinder. A ver, ¿tú eres mi psicólogo? ¿Te estoy pagando como coach para que me digas qué hacer? ¿Eres sacerdote? ¿Eres policía o qué? No, nada de eso. Pues entonces véndeme un choricito. Véndeme un choricito. Es para la casa. Es que a mi mujer le gusta mucho. Déjame usar la aplicación una vez y ya, te lo juro. Don Güero. Güero. Rosana, te lo juro que nada más vine a comprar unas cosas para el changarro. Sé muy bien lo que estás haciendo aquí, Güero, por el amor de Dios. Tuvimos que regalar el carro, comprarnos un Mercedes, mudarnos a una mansión más grande. ¿Cuándo vas a parar? Todo este dinero te está cambiando. No, yo sabía que le estaba yendo bien. Me dijo que había abierto cinco restaurantes, pero no sabía qué tanto. Sí, porque cuanto más compra, más restaurantes abre. Y más gana y más compra y más abre. Es un círculo vicioso. No lo puedo creer, don Güero. Bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Una intervención o qué? Ya se juntaron los dos para atacarme. Solo queremos lo mejor para ti. Te tengo que decir algo. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada, mi amor? Voy a ser papá Ramón. Vamos a hacer un pachangón. Ponme papas, queso, chorizo, unos platitos de... Ay, le tengo que comprar ropita al bebé. Este, dame uno de esos mandilitos, los que dicen soy el mejor parrillerito del mundo. No, Güero, el hijo no es tuyo. ¿Tú y Ramón? No, no, no. No, no. ¿Cómo crees? Ramón es tu amigo, se preocupa por ti. El padre de mi hijo es... es Mariano. ¿Mariano, mi chalán? Mariano me cuida mucho, se preocupa por mí. Nos amamos. Quiero el divorcio. No. Rosana, Rosana, espérate. ¿Qué? A ver, don Güero. Gracias, Rafa. Ponmelas en mi cuenta, por favor, para lo del... Sí. ¡Don Güero! ¿Qué pasó, Ramón? Tanto tiempo, ¿verdad? Sí, ya no te vi desde aquella vez. ¿Cómo va todo? Bien. Estuvo fuerte. Voy sanando poco a poco. Ya uso ganamás lana con más responsabilidad. Me da mucho gusto. ¿Y a qué debemos su visita? Vine por estos aderezos. ¿Nada más estos aderezos? Sí. Son $32.50. Sí, está bien. Ahí. Don Güero, ¿qué es esto? Esto todavía tiene puntos. ¿Qué piensas hacer con ellos? ¡Dámelo todo, Ramón! ¡Dámelo todo! ¿Cuánto cuesta este polo del carnet? No, gobierna esto. Esto no es solo para empleados. No, dame mi carnet. ¡Dámelo todo, Ramón! ¡Dámelo todo, Ramón! ¡Dámelo todo, Ramón! ¡Dámelo todo, Ramón!